Mil caminos, uno solo A una mata se toman decisiones Con las pepitas de dos colores Si yo fuera divino No te conociera Cerrados los puños Y voy y muero a la vez Y voy y muero a la vez No te conociera Para eso no es Para eso no es Para eso no es Si yo fuera divino Tendría tres camitas Dame tu mano Dame otra Siete y cuatro voces Siete y cuatro voces Suscríbete C Self Gracias por ver el video.